Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 million years ago, expansion started, wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, and recalls developed tools, we built a wall, we built a pyramid, smash, science, history, unraveling the mystery, and all started with a big bang. Hey, hablando de vaqueros, ¿sabéis qué país no tiene una sino dos vacas en su bandera? El minúsculo Principado de Andorra. ¡Uh! El próximo capítulo de Sheldon Cooper presenta diversión con banderas, se está escribiendo solo.